Algunas cosas me empiezan a despertar Solo un camino me lleva hacia otro lugar No quiero entrar, yo solo quiero salir Quiero olvidar lo que me hacía sentir Inevitable es negar esta realidad Si dando vueltas, hoy te seguí Sin darme cuenta Se abre otra puerta y no creo desesperar Mis emociones de esta vez no me hacen mal Un nuevo día nace dentro de mí Quiero olvidar lo que me hacía sentir Inevitable es negar esta realidad Si dando vueltas, hoy te seguí Sin darme cuenta Si dando vueltas, voy sobre ti Y sin darme cuenta Si dando vueltas, voy sobre ti Si dando vueltas Hoy te seguí Sin darme cuenta 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 Sin darme cuenta